Nuestros logros en Verdansk han causado revuelo. A medida que el armisticio acaba con ellos, Alcatala se vuelve más agresiva y desesperada. Este es el traficante. Dirige una operación con base en Sudamérica que transporta contrabando mundialmente. Protege a sus clientes, su mercancía y a sí mismo. Iremos a por los tres. Un activo local ha informado de que hoy el traficante va a trasladar algo por Verdansk a las 0700 emitió una señal de socorro. Fue nuestro último contacto. Rescatad al activo y averiguad todo lo que sabe del traficante para que podamos detenerlo. Iréis a la zona norte y asaltaréis refugios de Alcatala. Registradlos y enviad lo que encontréis. Tenemos poco tiempo. Si el traficante planea un traslado, puede que Alcatala ataque esta misma noche.